Por todas las bendiciones que debemos sobre nosotros, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible que nosotros podamos salir adelante, nosotros digo porque no estoy sola en esto, estamos, a toda mi familia están las mamás del barrio que siempre están ayudando y colaborando, quiero agradecer a la Federación de Mujeres por la Paz Mundial que nos brindó una gran ayuda con nuestros bienes, mil gracias por estos momentos, nunca en mi vida pensé recibir lo que estoy pasando hoy en día, gracias a Orfa, gracias por conocerlos, mil gracias. 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 Gracias.